Ahora que sí, y vamos a bailar, se llama, se titula, la huaracha, huaracha sabrosona Ey, ey, vamos a bailar sabroso, y así bailan todos en esta noche, vayan para los youtubers Y los tiktokers, tiktokers Quiero bailar muchachos, la huaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la huaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se te robosa Y dice Para su sabor, vaya para la familia Cabrera Fuentes Familia Martínez, San Juan de Aradón presente señores Ahí está su abrazo Y para la familia Cabrera, Peña de los Baños, San Juan de Aragón Y señor, Valle Clarita Quiero que todos cuenten conmigo la huaracha Todos San Juan de Aragón cantando conmigo la huaracha Venga, dice Yo quiero bailar fuerte Que soy al fuerte, que suya fuerte, que suya fuerte a todos Paz fuerte Que todos acá, que estén vestidos de hoy Comuna Con una Que sepa Con una Que sepa Fuerte a todos, dice Fuerte a todos, dice Guarachera Oye, los bongos, yo sé que lo gocen Y dice, 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 dice Sabroso, sabroso, sabroso Vaya Marco, Argentina Vaya C. Sebas, sabroso Vaya para Felipe, en la consola Estamos saludando a Andrón Estamos saludando a Riva Vamos con la vista arriba Saludando la cámara que está volando Vaya arriba, mano arriba Todos con la mano arriba Y todos con la mano arriba Arriba, arriba la mano Arriba la mano Y ha sido eso San Juan de Aragón en esa noche Que queremos hacer el ambiente sabroso Pero toda la gente gozando Hoy aquí San Juan de Aragón El éxito internacional La guaracha sabrosana Y quiero ver a toda la gente Que nos vamos a ir Poco a poquito Todos para abajo, señores ¿Listo? Dice Todos nos vamos para abajo Abajo Y todos nos vamos para arriba Hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y ahora Brincando, brincando Todos, todos Brincando, brincando La boca brinca Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Y ahora Que se escuche bien chicos señores La bulla de San Juan de Aragón Creo que sí Ahí está la cámara volando Quiero escuchar el grito más potente en esta noche De mi gente San Juan de Aragón El grito señores Sabroso Eh, 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 eh Que suene, que suene ese bienito, bienito, bienito Sabroso Eh, eh, eh Todos Ahora todos con las manitas arriba Va, se hace el sabor Eh, 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 eh Sabroso, sabroso Y yo sabo las diez en esta noche Los de atrás Los de atrás Manitas arriba también Que se vean que existe Venga Eh, 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 eh Eso Qué sabor Qué rico Ese es el ambiente de Alberto Pedraza 100% internacional Señores Eh, 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 eh De los Cabreras, vaya a la familia Cabrera presente Si señor, como dicen Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo soy de Robosa ¡Alba! Vaya para los Cabreras, el señor de los Bellos ¡No se falla! ¡Rico! ¡S.J.J. Peñón de los Baños! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡S.J.J. Bañamorga! ¡Bailando! ¡Alberto Cabrerasa tocando! ¡Eh! 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 ¡Sabroso! ¡Gracias, señores! ¡Eh! 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 ¡S.J.! ¡Gracias! Hemos llegado A la recta, recta final Hoy en esta noche Después Me acuerdo cuando tocamos En los 50 años De aniversario de aquí de nuestro pueblo Después de ese tiempo Hasta ahorita volvimos a estar con mi gente De verdad Es un gusto estar con todos ustedes Me siento muy contento Muy halagado De que la gente Mi gente Mi pueblo Este con nosotros Al mil por ciento Dios los bendiga Dios bendiga a San Juan de Aragón Y a toda nuestra gente ¡Gracias! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Ya nos vamos! ¡Y dice! ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Y esto fue! ¡El espectáculo musical! ¡El ritmo y el sabor! ¡S.J.! ¡Alberto Cabrerasa! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, señores! ¡Yo los bendiga a todos! ¡Que viva San Juan Montista, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, barrio querido! ¡Gracias, gracias! ¡Mesejando 50 años gratis Para toda nuestra gesta del barrio! ¡Gracias! 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 Gracias.